¡Suscríbete! Y dices, a ver, tú eres abogado, ¿por qué no eres juez de la Suprema Corte? Cuando eres actor o actriz, todo mundo te empuja mucho en el rollo de que tienes que salir en la tele. He hecho ancianas, he hecho mujeres muy fuertes, he hecho prostitutas, no, bueno, he hecho de todo. Sí, esta carrera es de resistencia, eso es 100%. Sí es cierto que, por ejemplo, en el teatro hay papeles que están cerrados. Ese rollo de no poder llegar a ciertos lugares porque no tienes nombre, eso duele y pesa. Y entonces cuando dices, tengo que hacer tele, tengo que hacer una película, y ya no es tengo porque quiero ser famosa, es para hacerme de un nombre y que por lo menos esos lugares no me los cierren. Es una comedia musical que no tiene escenografía, es toda pura cámara negra y habla prácticamente de la soledad en la que vivimos de una manera muy chistosa, eso sí. Y de cómo entre más opciones tenemos para encontrar pareja, pues menos encontramos y estamos cada vez más solos. Y pasan los años y quieres, te empiezas a desesperar porque dices, bueno, ¿cómo es posible que entre tantos millones y millones de personas yo no pueda encontrar a alguien que realmente quiera estar conmigo o que se quiera comprometer? Y el último recurso es poner un anuncio personal en un periódico.